¡Hey! ¡Qué pases, te hablaría! Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Seguimos con esta temporada 2025-2026 y hoy vamos a terminar el mes de enero Vamos a cerrar con un par de partidos de liga y con una eliminatoria más de la Copa del Rey Celta, Valencia en liga y luego tendremos a Osasuna en los octavos de final de la Copa del Rey Ese es el calendario para hoy, durante el mes de enero, supongo que entraremos también en febrero Tenemos por ahí a Getafe, a Gerona, otra vez en liga De momento vamos a centrarnos en lo que tenemos en el mes de enero y en esos partidos que vienen ya Celta, equipo europeo, Valencia no y luego contra los Osasuna también veremos en vista táctica Puesto que es una eliminatoria, partido único en la Copa del Rey El Celta, el Celta está en Europa y ya he mirado de la primera vuelta Que se unen a los equipos europeos Real Sociedad y Osasuna, si no me equivoco Real Sociedad y Club Atlético Osasuna, son los equipos que estaban entre los siete primeros al término de la primera vuelta Bueno, a ver, contra el Celta, vamos a hacerlo en vista táctica, lo que me da algo más de margen para rotar Me da bastante margen para rotar esto de que sea en vista táctica Y no en simulación rápida Haaland me lo voy a cargar, sí Voy a cargar a Haaland Va a jugar el bueno de Arda El bueno de Arda puede jugar perfectamente Y luego, ¿qué más? Podemos cambiar Quizá Dani Gravajal puede ir fuera Podemos dar entrada a Lucas Mundi Puede entrar Kroos, dando descansos a mí Sí Y bueno, pues hemos hecho unos cuantos cambios, ¿no? Hemos hecho unos cuantos cambios Braim podría entrar Braim por Jude Venga, Braim por Jude Vale, y luego me voy a llevar aquí a varios jugadores que me permitan Me permitan ganar esto En caso de que se complique Vale, creo que así es correcto, ¿no? Me llevo a Bellingham Bellingham Camavinga por si esto se complica Y el resto de jugadores suplentes Ya me llevo a los canteranos Y con esto nos vamos a enfrentar al Celta Nada, 11 para ganar de sobra, ¿eh? 11 para ganar de sobra y en el que además creo que Rodrigo va a funcionar muy bien ahí arriba Que se mueve mejor que Haaland, es más rápido Y no se queda estancado cuando le llega el balón en el área Luego Valverde con su llegada puede liarla bastante Creo que vamos bastante bien para este partido Espectacular la jugada Como no nos hemos precipitado en ningún momento Como poco a poco hemos ido elaborando Lucas se ha encontrado a Kroos atrás Luego Kroos ha encontrado muy bien el movimiento de Braim Rodrigo, gol Espectacular Vaya centro, vaya centro de Valverde con el exterior Se ha reencarnado Luka Modric en él Espectacular Valverde con Vinicius y Vinicius que la clavan la escuadra 0-3 Está acabado la primera parte Nos vamos 0-3 al descanso En una muy buena parte del equipo La verdad hemos jugado muy bien, hemos combinado muy bien Rodrigo Es muy bueno delantero Es que Rodrigo está incluso para quitarle puestos a Haaland en muchos partidos Vamos a ver que tal la segunda parte Es muy buena Es muy buena otra vez Valverde creo que era con Con Vinicius Brian ha aparecido aquí para meter otro gol Ahí está, recibe Vinicius Que hembra ahí, la dejada para Rodrigo Y ahí está el hat-trick de Rodrigo Vaya partido estamos haciendo Mira Cristiano, tira Mira, ha marcado gol porque no le ha entrado a nadie Pero veis lo que pasa cuando pones un delantero centro Pasa lo mismo con Haaland y con Cristiano Es que se queda ahí como paralizado, estático Que no sabe muy bien lo que hacer Y ha marcado gol porque ha tardado 3 segundos en tirar En los que no le ha entrado a nadie, por suerte Tracado del partido ganamos 0-6 Al Celta Si no me equivoco también le metimos 5 en el partido de ida Y la verdad es que Contra este tipo de rivales Si no se cierran atrás Pues es que pasa esto Pasa esto, ¿no? Ha sido un gran partido la verdad Su hat-trick, Rodrigo ha marcado a Vinicius Ha marcado a Brahim Ha marcado hasta Cristiano Que creo que ha sido su primer gol de la temporada Bien, muy bien Joder, mirad cuántos jugadores con 10 de valoración, eh Rodrigo 10, Barahim 10 Vinny 10, Valverde 10 4 jugadores con un 10 Porque es que su partido ha sido muy, muy bueno Vale, pues Buenas, señores Otra victoria más, ¿no? Otra victoria más Esta victoria muy cómoda Contra el Celta Que, bueno, pues Tenemos esa suerte De que se ha metido entre los equipos europeos Pero que realmente lo va a ver el equipo Y no Y no Y no es tan bueno Un hat-trick no se ve todos los días ¿Esperabas que Rodrigo marcará hoy un hat-trick? Eh, no, a ver No, no puedes esperar un hat-trick nunca Pero sí que esperaba Que Rodrigo pudiese Pudiese hacer un buen partido Y ya vemos que quiere delantero Delantero incluso, eh Es mejor que Haaland, tío Lo siento En muchas situaciones de partido Es mejor que Haaland Habrá otras en las que no Pero en partidos así Donde tienes espacio Donde puedes correr Eh, es que Rodrigo Va muy, muy fino Bueno, eh Hemos ganado al Celta Y esto lo he acabado aquí Tenemos otro partido esta semana Será contra el Valencia Lo primero Esto A ver Si no lo pongo en equilibrado No se recupera entero Pero pierde soltura No sé No tiene mucho sentido eso Eh, luego Bastoni va a llegar algo cansado Bueno, podemos aprovechar eso Para hacer alguna rotación en el partido Eh, luego Valverde bien Somni bien Melingan bien Rodrigo Bueno, podría dejarlo así Y aprovechamos para descansarlo Vale, sí Vamos a aprovechar algunos Para descansarlos directamente Luego de por aquí Vale, voy a poner el equilibrado Al menos a los que han jugado El partido antes Eso sí que Sí que van a estar cansados Si no hago nada Vale, con esto Vamos al partido del Valencia Y luego del Valencia Os asuna, eh Partido único para la Copa del Rey Cuidado con eso Quieren fichar a Rodrigo Barrera Marcó un gol en la Supercopa de España Contra el Betis Es el único gol que ha marcado Tampoco ha jugado mucho mal No sé A ver si se animan a A llevárselo de verdad Vale, estamos en día de partido Vamos a ajustar de nuevo esto Equilibrado para once inicial Y el que teníamos ya Enfocado a rendimiento Para suplentes Y no convocados Bien Vámonos al día de partido Vamos a simular, eh Esto lo vamos a simular El Valencia no está entre los mejores A la parte media de la tabla, creo Y luego os asuna Y luego os asuna Que es verdad que es la Copa del Rey Que la Copa intentó aprovecharla Para hacer rotaciones Pero os asuna está entre los mejores Equipos de la liga Y ya vimos que sacar a todos los suplentes No Vale, los suplentes hay que sacarlos Poco a poco Como hemos hecho antes Cuatro o cinco Con cuatro o cinco suplentes El equipo va Volando Luego hizo contra el Celta Entonces vamos a sacar Algunos suplentes ahora Rotamos un poquito Y rotamos otro poquito luego ¿Quién nos llega a tope? Bastoni Vale, pues aquí puede jugar Alaba O Javier Márquez O Javier Márquez jugará en la Jugará en la Copa Por aquí Alaba no está a tope tampoco Pero bueno, me da igual Lo voy a cambiar Rodrigo que descanse ahora Puede jugar Camavinga Perfectamente Adelantando la posición de Fede Y... Poquito más, eh Me quiero llevar este partido Me quiero llevar este partido No quiero pinchar contra Valencia Creo que este once es bueno Creo que este once Vamos, es más que válido Para ganar y golear Real Madrid-Valencia En casa del Bernabéu Empatados Bien Doblete de Bermant ¿Quién es Bermant? No lo sé ¿Vosotros sabéis quién es Bermant? No, yo no sé quién es Bermant Lo que sí sé es que Bermant Nos ha hecho perder Dos puntos Que no creo que vaya a afectar Mucho a la clasificación Estábamos bien Pero... Mejor si... Mejor si hubiese sido Una victoria, claro Mejor si hubiese sido Una victoria Contra un Valencia Que está en la mitad de tabla Y perdido Que con el Bermant este Pues me ha sacado un empate Quien dice mitad de tabla Dice que estaba metido Más cerca del desceso Que de otra cosa ¿Qué ha pasado con el Barça? El Barça Ha ganado su partido Y se coloca un punto Pues vale Pues vale Pues vale No sé Es que yo no puedo ahí Decidir nada El Barça me ofrece A Ansufati 80 millones Vaya por Dios Ansufati No va a ser tan bueno Como se pensaba ¿Eh? Eh no Camavinga no está en venta Muchas gracias Y por Gustavo Gil Que también juega Con los Supercopos de España Aunque este No tan bien Como Rodrigo Barrera Vamos a ver Cuanto me pagan Por él Porque un millón Me han aceptado Pero ya me están ofreciendo Cantidades más altas Yo creo que ya Al millón 200 Podemos llegar Le he dado antes a continuar Sin mirar el plan de entrenamiento ¿Verdad? Sí Lo he hecho Llegan bastante bien No, no Llegan Llegan muy bien A la mano A la mano Y Guler tampoco Porque entiendo que Guler Habrá jugado O Guler Ni poniéndole energía al máximo Se recupera Habrá jugado Saliendo desde el banquillo Y yo que sé Demasiados minutos Vale Eso ajustado Continuamos Tampoco van a descansar mucho Van a descansar un día Por este Veis que cada vez Ofrecen más De momento Voy a insistir en el millón 200 Y algún día Se lo llevarán Confiad Tene fe ¿Vale? Acaban saliendo Todos los jugadores No he tenido que rescindir El contrato de nadie Todos los que queríamos vender Han acabado Saliendo A vosotros Enfocado rendimiento Todos ¿Vale? Los titulares están todos Con equilibrado Sí Pues nada Pues octavos El final de la copa del rey Vamos a enfrentarnos a Osasuna Osasuna sale con esto Andri Una chavidad Que tiene David García Windal Lucas Torro Zalewski O'Reilly Moncayo Lanusa Y Pepe Pues esto es Osasuna Esto es Osasuna Señores Club que Está entre los siete primeros En la liga Y que Puede molestar algo Puede Molestar Puede complicar algo El partido Alaba no ha convocado Javimar Javimar Que va a jugar Suplentes Pero no muchos Va a jugar Javimar Que va a jugar Mondi Va a jugar Brahim Voy a adelantar la posición De Bellingham En este caso O bueno Podría No Voy a poner Rodrigo Rodrigo y Brahim En la derecha Y ¿Qué más? Lucas podría jugar Lucas podría jugar Lucas no está dando mal rendimiento Para nada Para nada Está dando mal rendimiento Lucas Y Camavinga Podría entrar Camavinga De hecho Podríamos dar descanso A Militao Laos muy bueno Laos muy bueno Pero bueno Militao también puede descansar No le va a pasar nada Alan fuera Guler Que no está a tope Fuera Me lleva a Nicarvajal Que esta vez Que ahora lo estoy rotando bastante Me lleva a Barrera y a Gil Sin portería Quepa En portería Quepa Aún a riesgo De que Quepa Nos la vuelva a liar Pero Nos la lió contra Gerona Con ese gol que se comió No creo que lo vaya a liar dos veces En dos rondas consecutivas Porque eso ya significaría Sentenciar a Quepa Así os lo digo Vamos al partido O sea es una Real Madrid Hemos hecho rotaciones Bueno algunas Algunas rotaciones hemos hecho Pero también mandaremos a varios de los titulares Va a jugar Vinicius Va a jugar Rodrigo Va a jugar Bellingham Ha marcado cuatro goles En los últimos tres partidos Sí porque me estás contando El del Valencia En el que no ha marcado Vale Bueno pues Eso os suena a Real Madrid Como digo Algunos titulares Otros suplentes Pero once De garantías para ganar Que buena jugada La ha sacado El disparo no era muy bueno Vamos Ahí está el gol de Vinicius Tenía mucho jugador por delante Pensaba que eso iba a rebotar En alguna parte Y no 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 Ha entrado directo Como venga Fede Y Vinicius Que hace otro gol más Uy 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 Con la ruletina Y todo Yud Bellingham Ahí para pasarla a Rodrigo Y que haga el tercero Se ha quedado clavado Javier Márquez Última jugada De la primera parte Ha marcado ya incluso Fuera de tiempo Se ha quedado clavado Se ha quedado clavado No ha ido a A defender la jugada No lo entiendo Se ha pasado el balón Mira Se ha quedado ahí parado Se ha quedado parado No ha ido Bueno Le han ganado la espalda A Someni Porque Someni Ha saltado a la presión Y luego No le ha hecho la cobertura Aquí el bueno De Javier Márquez Pero no se Ha sido una jugada Un poco rara Vamos Un poco rara Por eso que digo Que se ha quedado quieto Se ha quedado quieto No ha ido a defenderla Qué buena jugada Rodrigo Vinicius Y Federico Valverde Que hace el cuarto gol Vámonos Ahí está el bicho Con ese pase De Bellingham Disparo de primeras Eso es lo que tiene que hacer Joder Tirar de primeras Se ha acabado el partido Ganamos 1-5 A Osasuna Y pasamos a la siguiente ronda De la Copa del Rey Bueno No sé qué habría pasado Con un equipo Full suplente Yo creo que no habríamos ganado O que bueno Habríamos ganado Pero por poco Por poco Y porque Cagadinga Muy bueno Pero al final Sacando los titulares En este tipo de partidos Pues sabéis 10 de valoración Para Vinicius 10 Valverde 9-8 Rodrigo Bueno Aquí veis un poquito Estadística de todos Incluso Cristiano Ha salido y ha marcado Y ha marcado Ese quinto gol Ojo el Racing Ganando en prórroga A las palmas Muy bien el Racing Joder Muy bien el Racing Muy bien el Racing Que está en cuartos Junto con Rayo Vallecano Sevilla Cádiz Uy el Villarreal B El Villarreal B ahí Iba dando la sorpresa El Racing de Ferrol Que ha perdido Contra Valencia Y el Eibar también Contra Celta Ya solo queda El equipo de primera Diría que sí Diría que sí Bueno no El Racing A excepción del Racing ¿Os imagináis que no toca? ¿Os imagináis que no toca El Racing en cuartos En cien de la Copa? Firmo Firmo Pero firmo Muchísimo ¿Cuándo gol hoy Vinicius os ha dado Hoy la victoria? ¿Alguna declaración? Nada Que Vinicius es Muy bueno ¿Estás feliz con la actuación Del equipo? Sí Sí Bueno Sí Se metió cinco goles ¿No? No me quejo No me quejo Creo que Javier Márquez Podría haber defendido mejor La jugada de Gold of Sasuna Pero no me quejo Ni mucho menos Acuerdo para la venta De no sé quién Millón cincuenta mil Vamos a ver si puedo sacarle El millón doscientos ¿No? Ah yo creo que sí Yo creo que estamos ya en rango De De eso De Millón doscientos por este jugador Incluso Doscientos cincuenta No empecemos con Cláusulas de reventada Por favor El millón doscientos Venga El millón doscientos Sí es tuyo Venga Perfecto ¿Al Dinamo de qué? Bueno Al Dinamo de no sé qué Vale Avanzamos Y tenemos Partido contra el Getafe ¿No ha habido Cambio en el calendario aún? Vale Igual no ha habido Cambio en el calendario Porque no hay que hacer Ningún cambio en el calendario Pero sí debe estar ya La siguiente ronda De la copa Se habían jugado ya Todas las Eliminatorias Pues a ver Quitando al Atlético No creo que ninguno Me dé problemas Y ya es la última ronda A partido único Esta que viene ahora Copa de España El Sevilla Cádiz Atlético de Madrid Rayo Vallecano Valencia Racing Club Celta Y Sevilla Real Madrid Vale Pues Pues otra eliminatoria Que nos toca jugar de visitante Nos ha tocado a las tres Las tres nos ha tocado de visitante Vaya suerte hemos tenido Vale No creo que Sevilla Sevilla no está en un buen momento Sevilla no está en un buen momento Ni en la vida real Ni aquí tampoco Aquí No estaba en Europa En la temporada anterior No estaba en Europa Y en esta tampoco No ha catado Europa Lo que llevamos De modo carrera Es un equipo ahora mismo De la mitad de tabla Es que ni más ni menos Es un equipo de la mitad de tabla Y yo creo que Estamos bien preparados Para superarlo ¿Es más cansancio Para la próxima jornada? Bien, ¿no? Sí, parece que bien Por alguno incluso Que habría que meterle soltura Me da un poco igual ¿Cuándo se juega? Estamos a 30 y jugamos el 1 Y luego la copa el 4 Y otra vez Liga el fin de semana Vale Vale Interrupción de las negociaciones Vaya No me lo esperaba Vaya No ocurre nunca No tiene nada que ocurrir En este último día Con mucha oferta Por Rodrigo Barrera O por Gustavo Gil Lo voy a negociar Voy a pedir dinero Los clubes van a aceptar La cantidad que yo pido Y luego no van a llegar A un acuerdo con el jugador Fin Fin Hasta ahí Hasta ahí Porque es que no hay nada más que hacer Mira, Gustavo Gil Ha rechazado dos Y yo aquí voy a negociar otra vez Voy a pedir Voy a pedir ese millón doscientos El club va a aceptar Y el jugador Pues no va a aceptar irse Es así de simple Millón doscientos Sí, sí Y todos muy de acuerdo Si llego a los clubes Llego a acuerdos muy fáciles El problema es Para ahí mal Aston Villa No voy ni a negociarlo Ni a rechazarlo Ni a nada Ahí se va a quedar No contesto Cuatro horas Seguimos avanzando Ya aquí creo que Las ofertas Van a tener poca validez Me está tardando mucho En rechazar lo de Lo de Gustavo Gil ¿No? ¿Han rechazado Y yo no me he enterado? ¿O qué? Ahora han rechazado Y oferta por Olava Queda una hora de mercado Aunque acepte Ya no se podría hacer nada Pues nada Se acabó el mercado Se acabó el mercado De traspasos De invierno A partir de aquí Partido, partido, partido Después del mercado de invierno Sabemos que esto ya es directísimo Ya entramos en la recta final de la liga Segunda vuelta Ya empezada En la copa Pues Cuartos de final estamos ya Y la Champions en octavos Vamos ya A lo gordo De esta temporada El primer partido que tenemos En este mes de febrero Que vamos a empezarlo Sí, vamos a empezarlo Y no solo vamos a empezarlo Vamos a mandar Vamos a mandar al ojeador No, no Está mandado al ojeador ¿Y dónde está el informe? Acaba de llegar Ah Vale, acaba de llegar Eh, ¿qué pasa? ¿A qué me traes de Portugal? Espero que sea mejor que Lo que estaba trayendo últimamente De Brasil, eh Este tiene una pinta tremenda Florencio Barbosa Pinta tiene ese, eh Emanuel Morillo Estos dos no Y este de aquí arriba Mmm Sí, pero Sí, pero Sí, pero Y por aquí el Osasuna quiere A Kepa cedido Esto no 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 No, a Kepa probablemente Lo vamos a vender la próxima temporada Porque me tira un poco cansado ya Eh Es malo, tío Es malo, lo siento Es malo Quiero venderlo ya Ya buscaremos algún portero ¿Qué voy a mirar yo? Sí, lo que acabo de Meter aquí en el filial ¿Qué? 40 de media Duarte López Sin más De momento le pongo en entrenamiento Ya veremos cuál es su mejor posición Vítor Costa No sé si este será Si este era el que decía Que tenía muy buena pinta No, diría que no Es este de aquí Florencio Barbosa, sí Vale, es medio derecho Tiene ya 63 de media Bueno Vamos a ir entrenándolo Veremos cuál es su mejor posición Y cómo Cómo se desarrolla, ¿no? Porque Puede tener muy buena pinta Y que luego ese potencial Realmente vaya para abajo Hay que verlo, hay que verlo Vale Pues partido contra el Getafe Va a ser el último Que veremos en el día de hoy El Getafe es penúltimo clasificado Luego de esto Tendremos la copa Todo eso que tenerlo en cuenta ¿Eh? Para hacer el once del partido ¿Por qué era una de prensa Para enfrentar al Getafe? Gracias por su paciencia No lo sé No lo sé Pero yo lo hago Moral muy feliz Y si Moral muy feliz El equipo Funciona nada bien Me dice que empatamos A uno la otra vez Contra el Getafe Esa simulación rápida Esa simulación rápida ¿Volverá el juego A no dejarnos ganar? No creo, ¿no? Creo, ¿no? Estaría muy feo Estaría muy feo Vamos a rotar Luego el... Bueno, luego la copa... Luego la copa es importante Luego la copa es importante Pero... Hay que ganar también este partido Tenemos jugadores muy resistentes Quizás me podría hacer... Me podría ahorrar El hacer rotaciones Tampoco los suplentes están En las mejores condiciones físicas Mmm... Sí, podríamos rotar, ¿eh? Mínimamente Voy a poner a Guler por Rodrigo Que lo quiero fresco para la copa Alaba por Bastoni Porque Javier Márquez Javier Márquez tiene sus cositas Y a ver Es que estoy aquí con el miedo Son últimos Son últimos Esta gente son últimos Pero... Si voy con el miedo Voy con el miedo de que A ver las rotaciones Y a ver las cosas Vamos a dar descanso A Federico Valverde Va a entrar Luka Modric Vamos al lío Getafe Real Madrid En el Coliseum ¡Vale! Ganamos 1-3 1-3 Con... Hat-trick de Davis ¿Qué? ¿En qué momento Hacemos hat-trick En la otra vez izquierdo? Bueno Hat-trick de Davis Una expulsión de Somni Y un penalti fallado Por Erick Haaland Pero yo no sé En qué momento Yo no sé En qué momento Hace un bat-trick En la lateral izquierda Del equipo No lo sé No lo sé Lo de Somni Va para la Liga Va para la Copa ¿Cómo es esto? Es en competición nacional Es en competición nacional ¿Verdad? Es decir Que sí Que se va a perder El partido de Copa Vale Pues mira Rotación forzada De Somni En la Copa Contra Sevilla En competición nacional Sí A ver Vamos a llegar a este partido De Sevilla Y lo confirmamos Habrá que dar descanso Sí Vamos a dar descanso A Militao A Carvajal A Davis Bueno En Somni En Somni No va a necesitar Ningún descanso Si No ha jugado Haaland también Que Bueno Haaland no va a jugar Me da un poco igual Que descanse algo Pero tampoco Es necesario Que descanse a tope Alaba está en naranja ¿Qué le pasa a Alaba? Mira Guler Guler también Que descanse lo que pueda Modric que descanse Avanzamos hasta el día Del Sevilla Vamos a confirmar Que Somni No puede jugar ¿Esto qué es? Cláusula de rescisión De Guler Bueno Guler Realmente se pronuncia Gulash Arda Gulash Sí Muy bien Bueno Gulash Guler Lo que sea No 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 Esa cláusula Ahora impedimos Vamos a poner esto En equilibrado Vamos a poner esto En Enfocado a rendimiento Y Somni ¿Qué pasa? Simplemente voy a hacer La comprobación Ah que todavía no hemos llegado Al día del partido Joder ¿Y cuándo me habéis parado? Me habéis parado El día 3 Para un día No vuelvo a tocar eso ¿Abraim qué? Que quiere jugar Lo estudiamos Lo importante Si voy al día del partido Y quiero poner a jugar a Braim ¿Qué? A Braim no a Somni Efectivamente Somni está sancionado Vale Simplemente quería confirmar eso Vale Con eso confirmado Vamos a cerrar el episodio Renovando a Arda Gulash Porque si no se me va a olvidar Y en el siguiente episodio Vamos a hacer 3 partidos Y de repente Gulash vendido Y no No es plan Plantilla Plantilla No sé ni cuánto contrato tiene Tendrá un contrato largo todavía Tendrá un contrato largo todavía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues sí Tiene un contrato largo todavía Y ojo porque esto va a suponer Una subida salarial importante Importante Está cobrando 40.000 No me extrañaría Que fuese El triple De lo que está cobrando ahora No me extrañaría nada Todavía tiene 20 años Me va a dejar ampliar poco Bueno Dos añitos de ampliación No, no, no Pues dos añitos de ampliación No está mal No queremos cláusula Y como bien decía El triple Como bien decía El triple De 40.000 a 120 Pues el triple Era previsible Voy a intentar bajarle Aunque le he quitado La prima de bonificación Y tal No sé si voy a conseguir Bajarle mucho No, no parece que voy a conseguir Bajarle absolutamente nada Voy a insistir con los 120 Y ya 120 Venga, 120 Ah, 120 Ah, 120 Son 5.000 que me ahorro 120 Venga, vale 120 No sé en qué escala Un salarial se pone Lo podemos comprobar Antes de acabar 120 Se pone a la altura De quién Pues mira Un poco por debajo de Brahim Lógico Tiene 20 años Brahim tiene 6 años más Y es mejor Aún Se pone por encima de Lucas Por debajo de Cristiano Por debajo de Carvajal De Camavinga Vale Vale, no, no Se mete bien No se ha puesto a cobrar mucho No se ha puesto a cobrar mucho Por encima solo de Javier Márquez Que lo hemos fichado esta temporada Y que todavía tiene mucho que crecer De Kepa Que es el portero suplente Y de un Lucas Que ya con 34 años Viene Viene a menos Vale, vale Sigue siendo Le hemos pagado Le vamos a pagar el triple Pero pagándole el triple Esto siempre hay que mirarlo En perspectiva Con el resto de la plantilla Y si lo miramos Con el resto de la plantilla Joder Es que solo está por encima De Lucas Kepa Y Javier Márquez Que es completamente lógico Así que Renovación Muy buena Y por muchísimo tiempo 5 años Y lo que queda de esta temporada Tenemos guler Tenemos guler Gulash O como sea Para rato Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio Chicos Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete!